Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Bienvenidos a Punto por Punto, hoy es el domingo 13 de agosto del año 2023, ya preparándonos esta noche para mañana entrar con mucho entusiasmo, con muchas ganas en esta nueva semana que inicia, semana laboral desde luego, André Lagunas, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muchas gracias Javier, un placer saludar a la gente, no es cualquier semana, además de que vamos a trabajar normalmente, bueno, es el regreso a clases en la universidad. Eso te iba a decir, se te acabaron las vacaciones. Se te acabó el recreo. Ya se acabaron las vacaciones. Ya regresaste a clases. Yo ya, y miles de universarios también Javier, ya lo hicieron, bueno, lo van a hacer esta semana, lo vamos a abordar más adelante, pero el asunto pues es que poco a poco se van acabando las clases, también los chamacos de educación básica, ya tienen que empezar a comprar los útiles escolares, los uniformes y ya se acabó pues todo mundo a lo que viene. Vámonos pues a lo que viene, tenemos un programa interesante, ayer todavía nos quedaron algunos temas en el tintero, bueno, pero pues hay que iniciar con este tema, Andrés. Mira, es importante poner este tema sobre la mesa porque si las autoridades federales tendrían que dar explicaciones, Javier, los municipios están recibiendo menos participaciones, en el caso de Cuernavaca se habla de hasta 50 millones de pesos menos este año y sabes qué significa eso para la ciudad Javier, menos obras, la ciudad con trabajo se va recuperando y pierde 50 millones después de participaciones federales, son malas noticias, pero no nada más es Cuernavaca, es Jutepec, es Zapata, es Temisco, es Jojutla, es Cuautla, otros municipios del país seguramente. Claro, es un, nos comenta el presidente municipal de Cuernavaca que es un 7% de participaciones menos de manera generalizada, ¿por qué? Bueno, pues el tema, el dato no lo tenemos bien preciso, pero todo parece indicar que hay falta de ingresos en algunos rubros, si tú te preguntas, ¿será el petróleo o serán otros ingresos? Porque, pues la federación ha tenido suficiente dinero, tanto que se ha enfocado a cumplir los deseos del presidente, sus programas y sus obras prioritarias y emblemáticas de este sexenio, el Tres Maya, todo el dinero para el Tres Maya, el aeropuerto, el aeropuerto que le hicieron una pistita, otros proyectos importantes. Hay varios proyectos nacionales y está bien, y está bien Javier, hacía falta que este país tuviera infraestructura importante, pero el asunto aquí es la falta de explicaciones, o sea, simplemente disminuye el 7%, se entiende que podría ser, y digo nada más, podría ser que por ejemplo el barril de petróleo todo el año estuvo cotizando abajo de lo presupuestado por la Cámara de Diputados, entonces por ahí se vienen abriendo los huecos, pero si te parece. Y cuando se cotiza más, yo no veo que lleguen más recursos. Es lo que te iba a decir, fíjate que yo, en años pasados, estoy hablando hace muchísimos años, todavía en la época del PRI, de repente a estas alturas, por ahí de agosto, septiembre, octubre, la buena noticia es que se estaba haciendo la cuenta de los excedentes petroleros que se iban a repartir a estados y municipios. Bueno, y además de ello, vamos a escuchar en un momento más al presidente municipal de Cuernavaca, que hablaba de este tema, pero aparte de ello, recordemos que del presupuesto de este fondo regional, que los diputados hicieron para algunos municipios, particularmente que habían estado por años rezagados en obras, pues está pendiente porque hay un tema jurídico que pidió que llegaran los recursos completos. Pura necedad política y pleito político, a ver, que le digan bien al gobernador, por ejemplo, mira, en el caso de Cuernavaca, necesitaba Cuernavaca apoyo para salir de una crisis gravísima que el propio Cuauhtémoc conoció y que ahorita tendría que ser el hombre más sensible políticamente para comprometerse con la ciudad y sin embargo no lo hacen. En el caso de Yecapistla, muchos se dijo, es que quieren para sus municipios el dinero. No, en el caso de la obra presupuestada para Yecapistla es para lo que se conoce como la ruta de evacuación. Toda esa carretera, Javier, que por años fue una carretera bien hecha, bien mantenida, bueno, está destrozada desde el sexenio de Graco Ramírez. Entonces el presupuesto que en esa bolsa especial se hizo no era para Yecapistla, era para un libramiento que usan Yecapistla, Tetela del Volcán, Ocuitu, Cosa, Cualpa. Y cualquier persona que viaje por esas carreteras. Turistas, a ver, que van y ven esas carreteras destrozadas y que, qué bonitos Morelos, qué bonitos Yecapistla, qué bonitos son los... Pero mira nada más que vías de comunicación tienen. Puso el gobierno del estado a este fondo, presentó una controversia y bueno, tiene parado porque alcanzó a llegarle a estos ayuntamientos el 40% de ese presupuesto y lo demás está detenido. ¿Qué va a resolver la corte? Pues no lo sabemos. Ojalá y que resuelva favorablemente para Morelos, no para intereses políticos y electorales de... Bueno, en fin, mucho pleito. El Ejecutivo. Vamos a escuchar un poco cómo respondía el presidente de Cuernavaca a la pregunta de qué harán ante esta caída de participaciones federales. Punto por punto. Sí hemos tenido una disminución en las participaciones federales. Al momento no tengo la cantidad exacta, pero de lo que podría correspondernos hay una disminución del 7%. Y si esto se prolonga, va a afectar el presupuesto a diciembre con un porcentaje mayor. Sin embargo, estamos haciendo también todo lo que corresponde a la administración para recaudar lo más posible y que esta disminución no afecte los programas cotidianos o las obligaciones adquiridas. Punto por punto. Decía Andrés Lagunas al principio del programa que mañana regresan universitarios a clases, educación media superior. Los de educación básica regresarán hasta el 28 de agosto. Y pues seguimos hablando de esta polémica que hay en torno a los libros de texto. ¿Tú ya recibiste tus libros de texto, Andrés? Yo no tengo libros de texto gratuito. Pero mira, vamos a hablar de lo que hizo Coparmex, otras agrupaciones civiles. Fueron al Instituto de Educación Básica y querían hablar con el director del IEVM. Se había visto, Javier, que los directores fueran tan cerrados ante organizaciones civiles. Que se escondiera. Que se escondiera. Ahora, te pregunto, porque a ver, no fueron a pedrearle la puerta, no fueron a agredirlo, fueron a pedirle una reunión al IEVM Salgado de la Paz. Tanto trabajo da recibirles, abrirles la puerta. Yo te aseguro que sí. Pues es parte de la insensibilidad de este gobierno, ¿no? La incompetencia que caracteriza. Pues que prefieren, ¿para qué dialogo con ellos? Si se va a imponer lo que finalmente se diga desde arriba. Pero a ver, yo por ejemplo, no sé si ya tocaron la puerta de Luis Arturo Correjo, el secretario de Educación, pero yo te aseguro que Correjo sí los hubiera pasado, Javier. Sí los hubiera recibido. ¿Por qué? Porque escuchar, pues no afecta. Y más cuando iban en son de paz, no iban, insisto, no iban a pedrearle el Instituto de Educación Básica. Pero bueno, se tuvieron que conformar estas organizaciones civiles en donde estuvo el presidente de Coparmex, con dejar su escrito, porque en el IEVM no los quisieron recibir, ni les dijeron cuándo podrían platicar sus inquietudes. Punto por punto. De una juez federal, que ahorita les voy a dar el dato, que es la jueza tercera de distrito en materia administrativa, de nombre Yadira Medina Alcántara, quien el 31 de julio emplazó a la CEP nacional a detener la elaboración de los nuevos libros de texto en un plazo de 24 horas y hacer constar que cumplió la medida cautelar dictada en el mismo sentido desde el 25 de mayo. Entonces, en Coparmex, y como les repito, en la Asociación de Padres de Familia y en la Asociación de Colegios de Profesionistas, no vamos a permitir ninguna acción del gobierno que viole alguna ley o algún mandato de una jueza. ¿Concretamente cuál es la violación a la ley que se establece? Que se debieron haber hecho participar en la elaboración de los libros a los padres de familia. Punto por punto. Entrevisaron al gobernador del estado acerca de la entrega de libros, estos que han generado molestia, inconformidad entre un sector importante de la sociedad. Esto fue lo que respondió. Tomamos este video del TikTok. Punto por punto. El gobernador de Morelos respalda los nuevos libros de texto. ¿Qué opinas? Se ha hablado con los gobernadores. Hay muchos que no están de acuerdo, pero con motivo nosotros seguimos la línea del gobierno federal. Yo creo que, al final de cuentas, somos gentes allegados al presidente de la República. Entonces, somos allegados del presidente de la República. Y yo, como siempre, se los he dicho a ustedes, yo estoy muy agradecido con él, porque aquí me ha ayudado mucho en Morelos por obra pública. Y ni modo que yo le diga, ¿sabes qué? Pues siempre no. Yo soy amigo de él, soy amigo de él, le tengo un gran cariño, como te digo, porque me ha ayudado muchísimo. No, 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 que le digan, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a... No. Punto por punto. Pues vamos a cambiar de tema. Ya se había quedado en el olvido este asunto de que el diputado Alejandro Martínez Bermúdez, pues que llegó como suplente de Ulises, Ulises el de Guchilac, Ulises Pardo. No, no el de Cuernavaca, no el de... Bueno, no es de Cuernavaca, Ulises Bravo, él es de otro lado. Bueno, el asunto es que llegó como suplente y pues no sé si pensó que era la única y última oportunidad de su vida, Javier. Todos los trabajadores les empezó a quitar el salario, les empezó a quitar una parte, hasta que hubo alguien que se animó a denunciar todas estas tropelías. Obviamente la despidieron de la ESAF, contador público, pues dijo no más, pues ¿por qué voy a estarle dando la mitad de mi salario? Si no debe ser así, y yo creo que fue la mejor medida, no se deben aceptar este tipo de componendas desde un principio. Y bueno, pues el asunto es pues que fueron a la Fiscalía Anticorrupción a preguntar qué ha pasado con la denuncia, porque la Fiscalía es bien rápida. Cuando quiere. Hay una denuncia contra un agente de realidad, Javier, y cierto o falso van y lo detienen y lo meten a la cárcel, ¿eh? Claro. Hay una denuncia contra cualquier persona, este, elemento de la policía, en fin, funcionarios, servidores públicos de menor rango, en tres días los están metiendo a la cárcel, ¿eh? Pero, en el caso del diputado, no ha pasado nada. Aquí lo están encubriendo totalmente la Fiscalía Anticorrupción de Juan Salazar, al diputado de Los Moches. Vamos a escuchar, vamos a escuchar la denuncia, la exigencia de que este caso no se quede ahí. Punto por punto. Hay una denuncia que no me han dado respuesta, incluso fuimos al Congreso, tampoco no he recibido respuesta por parte del Congreso, he estado llamando y no me contestan las llamadas. ¿Se nos recuerda por qué asunto es esta denuncia? Bueno, yo vine a hacer mi denuncia porque yo trabajaba en el ESAF, este, me metió el diputado Alejandro Martínez, pero él me pedía moche, me pedía cinco mil pesos mensuales para que yo siguiera conservando mi trabajo. El día que yo ya le dije que ya no le iba a dar, me destituyeron. Punto por punto. Pues muy mal, de verdad Andrés, muy mal que un funcionario le quite dinero de su salario y es muy común, yo conozco a algunos que trabajaron en la Lotería Nacional, que así le hacían. ¿A poco? Yo conozco, yo conozco a otros que, no, no recientes, sino más para atrás, yo conozco y he sabido de muchos casos de funcionarios que acceden a dar el trabajo a algunas personas, pero con el sabido moche, con el consabido moche de su sueldo y esto es denigrante. Se tiene que acabar, punto. Se tiene que acabar. Repudiable esto es maloliente. Detestable. Detestable, de verdad, que se aprovechen así de las personas. ¿Cómo quisiera, Javier, que ahorita habláramos, por ejemplo, de que el templo de San Guillermo, ex convento, allá en Totolapan, pronto va a reabrir, ya rehabilitado, pero no, tenemos que seguir hablando de temas policíacos. Este sábado fue simplemente terrible para Cuernavaca, para Morelos en general. Punto por punto. El sábado 12 de agosto, nuevamente Morelos se volvió a pintar de rojo con al menos siete muertes violentas en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Cuatlán del Río y Jutepec. De acuerdo con fuentes policíacas, alrededor de las 7.30 de la mañana, vecinos de la calle Magnolia de la colonia Satélite de Cuernavaca localizaron los restos de una persona sobre el asfalto, por lo que decidieron llamar a las autoridades. Agentes policíacos acordonaron la zona y la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes. Tan solo unos minutos después, en el municipio de Cuautla, al oriente del estado, un motociclista fue ultimado a tiros cuando circulaba por calles de la colonia Lázaro Cárdenas. Casi al mismo tiempo, alrededor de las 8.20 horas, autoridades fueron alertadas por la presencia de dos cuerpos sin vida a la altura de la colonia Vicente Guerrero, del poblado de Tejalpa, en el municipio de Jutepec. Ambas víctimas presentaban heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Un poco más tarde, en el municipio de Cuatlán del Río, al sur poniente de la entidad, fue localizado el cuerpo sin vida de un masculino, el cual se encontraba en un vehículo que fue abandonado por los responsables en un camino de terracería muy cerca de la cabecera municipal. En el municipio de Emiliano Zapata se reportó el hallazgo de restos humanos, los cuales fueron envueltos en bolsas negras y abandonados sobre el eje metropolitano, que es una de las principales vialidades de este municipio a la altura de la colonia El Tomatal. Finalmente, en la avenida Tlacomulco, en los límites de Cuernavaca y Jutepec, fueron localizados más restos humanos durante la tarde del sábado. De todos estos hechos, no hubo responsables detenidos. Para Punto por Punto, reportó Enrique Domínguez. Punto por Punto Vamos a hacer una pequeña pausa, lo invito para que se quede con nosotros, tenemos mucho más. Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En Cuernavaca tenemos un gobierno transparente y cercano a la gente. Aprovecha la nueva campaña de estímulos fiscales, hasta un 60% en multas y recargos, y de hasta un 80% a personas titulares de la tercera edad, por concepto del impuesto predial y servicios públicos municipales de los últimos 5 años, previos al actual ejercicio fiscal. Cuernavaca está renaciendo. Hostería Las Quintas, un gran lugar en México. Hostería Las Quintas, el año en Troya Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx Disfruta de una fusión de sabores típicos en la segunda feria del Mole y del Tamal, un evento en el que cocineras tradicionales de Atlacholoaya nos deleitarán con un exquisito mole verde y rojo preparado con recetas representativas heredadas de generación en generación y que puedes acompañar con tamales de frijol, nejos o tortillas hechas a mano. Segunda Feria del Mole y del Tamal, 12 y 13 de agosto en Atlacholoaya, Ayuntamiento de Xochitlpec, Gobierno del Cerro de las Flores. Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Vamos a revisar rápidamente ese tema que pasó en Morena, donde inevitablemente, Javier, es cierto, es un triunfo político para Ulises Bravo, porque desde hace tiempo él quiso hacerse de la presidencia del partido, de la mayoría del consejo. O sea, se cometieron todo tipo de, perdón, casi no uso las palabras, pero es eso, de marranadas en la elección interna de Morena. No podían tener el control. Ahora lo tiene por designación de Mario Delgado. Ya le dieron su nombramiento como delegado en función del presidente. Oye, pero no es Mario Delgado. No es Mario Delgado, porque la mojarrita no manda, es un florero. La mojarrita solamente obedece órdenes de su patrón, del que ya sabes quién manda en Morena. Y él le dio instrucciones de que nombraran a Ulises Bravo. Qué bueno, porque como tú dices, es un triunfo, es una disputa entre dos grupos por el poder de Morena. Y esto también manda una señal del presidente de la República, del líder moral y de facto de Morena, a Morelos. Entregarle el poder al grupo de Cuauhtémoc Blanco, está dando señales, está dando mensajes a los morenistas. No sé en qué vaya a acabar eso, pero a mí sí me dice que le están dando mensajes. Pero mira Javier, yo sí creo que es un triunfo político para Ulises Bravo y toda su corriente política de él, que ni siquiera es todo el gobierno. Es otra cosa. Pero, de alguna manera, es una bofetada a los otros grupos. Es una falta de respeto. Y para que no lo diga yo, vamos a escuchar a Francisco Radilla, que es integrante de un colectivo de Cuernavaca, de los grupos menores, de los grupos chiquititos que militan aún en Morena. De los radicales que siempre estaban en contra, antes estaban en contra de la dirigencia cuando estaba Gerardo Albarrán, y siempre han estado en contra de todo, ¿no? Pues es que siempre les ha ido mal, pero vamos a escuchar a Francisco Radilla. Punto por punto. El colectivo Cuernavaca considera pertinente señalar que la imposición de dicho personaje no fortalece la democracia interna del partido ni abona a la unidad. Por el contrario, puede derivar en una mayor confrontación, división y hasta en ruptura al interior del movimiento. Empeñarse en sostener y respaldar a un personaje ajeno a Morelos es un agravio no tan solo a militantes y simpatizantes, sino también es un agravio a la ciudadanía. Punto por punto. ¿Cómo va a impactar esta designación de Ulises Bravo en la designación de candidatos, Andrés? Pues sabemos que los presidentes de los partidos siempre ha sido así. Fue en el 18, fue en el 21 también. Va a ser ahora también. Van a palomear a los candidatos a regidores, a síndicos, a presidentes municipales, a diputados locales. Probablemente tenga injerencia también en la designación del candidato a gobernador, aunque esa le corresponde totalmente al presidente de la república. Pero van a tratar de incidir. Si ya lograron este paso de meterse a la cocina, pues van a tener posibilidad de favorecer a muchos, por ejemplo, presidentes municipales que estaban en otros partidos, en el PES, en el PAN, en el PRI, y que, bueno, pues les guiñaron el ojo y se fueron a Morena. Esos 16 presidentes municipales que hace tres meses le dijeron sí, te doy el sí a este grupo. No, mira, Morena es un partido vertical. Y obviamente, a ver, para ser específicos, en el tema de la candidatura a gobernador, ¿va a influir Ulises Bravo o no? En México se van a hacer negociaciones, Cuauhtémoc Blanco seguramente será el que se siente en esa mesa de negociación, donde la decisión la toma el presidente. Y no sé qué criterios vaya a utilizar, porque, mira, por ejemplo, no sé quién le dijo a Sandra Anaya que podría ser candidata a gobernador. Ya andan pintando algunas barritas por ahí. ¿Hay posibilidades reales de que se haya candidato? No, claro que no. Claro que no, para nada, absolutamente. Es a ver que le toca, probablemente, regidora de Cuernavaca o algún otro carguito por ahí. Pero, bueno, eso de que se ha querido inflar algunas candidaturas, bueno. No, no, entonces yo digo no. Quizás le den chance ponerla de candidata a diputada en algún distrito local. Puede ser de Cuernavaca o incluso quizás la alcaldía. Tal vez sí, no sé si el presidente de las ciudades no le interesa. Antes de Sandra, ya nos desviamos tantito, pero ahorita regresamos. Antes de Sandra, la candidata del gobernador era Ana Cecilia. Pero nunca creció. Nunca creció. Y hace un par de meses, un mes y medio aproximadamente, hubo una discusión ahí entre el gobernador y su hermano. Porque el gobernador vio que no crecía y la bajó. Pero es que es lo que te iba a decir. Ni siquiera era el candidato al gobernador. El candidato al gobernador, ya sabemos quién es. No sé por qué Ulises Bravo saca supuestas candidatas que no tienen, la verdad, posibilidades. ¿Y de Ulises a la jueza del propio gobernador? No, yo digo que no. Bueno, que no, el gobernador ya tiene un candidato muy definido. Y bueno, ¿qué tanto impacto? Decía yo que en este caso no. Los otros grupos que quieren ocupar la candidatura a gobernador seguramente están conscientes. Sí les ha de haber como una bofetada, Javier. Pero al final saben que todo se va a definir. En el caso del gobierno del estado, todo se va a definir en México. Y en el caso de presidencias municipales, pues sí habrá, seguramente sí tendrá peso. Ya que estamos en este tema de la candidatura a la gubernatura, ¿por qué se va a decidir el presidente de la República? ¿Realmente por las encuestas de a ver quién está mejor posicionado? ¿A quién conoce mejor la gente, aunque lo conozcan en malos términos? ¿O por el corazón, por la amistad, por la lealtad? Es lo que yo te iba a decir. Porque, pues lo ha dicho muchas veces, para él vale más la lealtad. Y ahí vemos su gabinete lleno de leales, aunque sean incompetentes. Ahí te va, son dos criterios que voy a usar Andrés Manuel López Obrador. Uno, lealtad, afinidad a él, a su proyecto. Y la otra, obediencia ciega. Y estas no son palabras mías. Obediencia ciega. Quienes reúnan estos requisitos y salgan en una encuesta bien, tendrán esa posibilidad. Y afortunadamente no va a tardar mucho. Por ahí de noviembre seguramente ya tendremos algo de más claridad. Ahorita todavía es incierto. Pero bueno, el punto lo tocamos. Porque ¿qué tanto pasará la nueva diligencia de Morena? Yo digo que no. En lo que es la gubernatura no. Sí, quizás en regidurías, en diputaciones locales, nada más. ¿Presidencias municipales? Varias, pero no todas. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en estos próximos semanas, días, semanas, porque está por iniciar el proceso electoral. Oye, antes de cambiar de tema, irnos a los mensajes. Estamos hablando de Morena. No se habla de la oposición en Morelos, Javier. ¿Dónde está el PAN? ¿Dónde está el PRI? Bueno, el PRD es el único que la vez pasada, que tiene 15, 20 días, que quiso instalar la mesa del frente. Pues se quedó solo Sergio Prado. Están desaparecidos. La verdad es que están totalmente indolentes. Están esperando lo que ocurre en cada elección, Andrés. Los errores del partido en el poder. Cuando el PRI era un gobierno, el PAN y el PRD y otros partidos esperaban los errores del gobierno. ¿Y acachar algún candidato de ahí? Sí, y capitalizar los errores para ganar algunos espacios. Y lo mismo está haciendo hoy el PAN, el PRI, el PRD, que por cierto, va a seguir o no va a seguir en esta alianza del frente. Sí, ya dijo Zambrano ayer que sí. Sí. Ya dijo Zambrano ayer. No le queda de otra, porque además, si no va con ellos, está destinado a su desaparición totalmente. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que si el PRD fuera solo, tendría chance de mantener el registro. Y si va con la alianza, yo creo que va a desaparecer. No, bueno, son opiniones distintas, cuando muy marcadamente va a ser buenos contra malos, bonitos contra feos. Por eso, pero la gente, ¿en qué logo va a votar la gente? No, 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 van dos alianzas, va la de Morena con toda... Y la gente va a votar Morena, los que sean morenistas. Y los otros van en los del frente, PAN, PRI, y si el PRD se sale, no va a recibir votos. No va a recibir votos. ¿Tú crees, de verdad, cuando hay una pelea nacional, intestina, a todo lo que da de unos contra otros, uno va a decir, no, yo no voy ni con Morena ni con los del PRI, PAN, yo voy con el PRD. No, no va a ser así. O con el MS. No va a ser así. No hay tercera vía. Bueno, en fin. No hay tercera vía. Vámonos a los mensajes. Adiós, maestra. Saludamos aquí a la maestra. Yabarenka. Nada más. Pintora. Marenka. Vámonos, mensajes, regresamos con más. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Para el Congreso de Morelos, la protección de las víctimas es primero. La ley Ingrid ya es ley. Con ello se sancionará a todo servidor público que difunda imágenes, audios o documentos relacionados con un hecho delictivo donde la víctima sea una mujer, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad. Tus diputadas y diputados, trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Con una inversión sin precedentes, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el ZAPAC, inician con los trabajos de rescate y modernización de 22 pozos de agua. Obras que en otros años ningún gobierno presupuestó. Los pozos de licias privada, Tres Cruces y Tetela del Monte son los primeros de la lista, cuyos resultados en una semana se verán en un servicio más eficiente de abasto de agua. Que nadie te diga lo contrario. Cuernavaca está renaciendo. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti. Como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. El gobierno con rostro humano de Jutepec lleva a cabo acciones para erradicar todo tipo de violencias y discriminación en contra de las niñas, adolescentes y mujeres. En la Instancia Municipal de la Mujer te ofrecemos orientación jurídica y psicológica, pláticas y talleres de autoempleo. No estás sola. Contáctanos en el número de teléfono 777-320-3030 o acude a calle Canoas número 19 en la Colonia Paraíso. Bueno, ya hace unos momentos atrás, Quique Domínguez le presentaba un panorama de la violencia que se sigue presentando en el estado de Morelos. De esto habló Juan Salgado Brito, un funcionario federal, expresidente municipal, exdiputado federal, con mucha trayectoria, que hoy aspira también a ser candidato de Morena a la gubernatura del estado. Punto por punto. Gusto en saludarles. ¿Cómo están? Soy Juan Salgado Brito y me da gusto dirigirme a ustedes. Miren, y es para comentarles lo que se advierte en el ámbito de la población respecto al humor social de la gente. La verdad es que un clamor corre y recorre todos los ámbitos del estado de Morelos. Y con razón, su clamor, su reclamo es por la inseguridad. La gente quiere y exige mayores condiciones de seguridad para su familia, para sus hijos, porque, pues como muchos dicen, pueden tolerarse quizá la falta de algunos servicios públicos, pero no se puede tolerar que se siga matando a la gente, que se sigan cometiendo feminicidios, que se siga atentando contra el patrimonio de las personas, la integridad, la seguridad personal. En fin, ese es el clamor de la gente. Por eso, indiscutiblemente, tanto la sociedad como los actores de todos los aspectos y sectores de la sociedad deben asumir compromisos por la justicia, por la seguridad, por el bienestar. Y hacer alianzas, hacer alianzas del pueblo con las autoridades para juntos enfrentar las adversidades y ver con mayor sentido de responsabilidad hacia el porvenir de Morelos y de los morelenses. Punto por punto. Víctor Mercado Salgado tuvo reuniones con líderes de colonias de Cuernavaca, estuvo con el Consejo de Participación Social de la Carolina y ahí habló de cómo el gobierno del Estado va a intensificar su acercamiento con ellos. Punto por punto. Y la verdad, me da mucho gusto estar con ustedes y me gustaría que cada uno de ustedes se presentara y me dijera, pues, ¿en qué los voy a ayudar? Como le digo a los amigos, aprovechen que estoy ahorita en este nuevo cargo y que me vean como un gestor y lo que yo pueda ayudar aquí en la colonia con muchísimo gusto en temas de salud, también, temas de nacer, de todo lo que es el gobierno del Estado y los podamos ayudar, cuenten conmigo. Punto por punto. Bueno, el otro aspirante a la gubernatura, Rabindranath Salazar Solorio, estuvo aquí en Cuernavaca hace unos días para... y ahí tuvo oportunidad de saludar a mucha gente de su municipio para darle el pésame a la familia Rabadán Castrejón por el sensible fallecimiento de nuestro amigo Miguel Ángel Rabadán Calderón que falleció y fue presidente municipal, fue su sucesor en Jutepec y su amigo, su aliado político, presidente municipal de 2009 a 2012 este fin de semana, el aspirante también hoy, coordinador de política y gobierno se reunió con el obispo de Cuernavaca ¿qué comentaron? ¿qué platicaron? pues seguramente algunos temas que tienen que ver... no lo sé, no me lo dijeron, pero seguramente algunos temas que tienen que ver con seguridad porque el obispo ha estado hablando mucho del tema de la violencia que se vive en el estado de Morelos y pues es lo que yo quiero intuir, ¿verdad? quizá de cómo reconciliar a los morelenses pues mira, ya que estás hablando del tema de los aspirantes a la gubernatura yo de Rabindranath destacaría dos cosas, fíjate políticamente Javier su presencia allá en Ayala, en el marco del aniversario del natalicio del general donde dice dos palabras que a mí me parece que es un mensaje profundo así es Morelos no será moneda de cambio sí, lo dice Rabindranath así es algo... dijo, ya no será más... moneda de cambio moneda de cambio y luego la otra, una reunión que tuvo aquí en las quintas y luego empezamos a interpretar varios que... ¿a qué se refería? ¿a qué se refería? ¿qué quiso decir? si estaba sólido dentro de Morena y algunos comentarios surgieron en el sentido de que y si le vuelven a hacer la trastada híjole, quién sabe no hay que adelantarnos mucho bueno, en el caso de Lucía Mesa que es otra de las aspirantes tuvo reuniones también con líderes empresariales estuvo hablando también con líderes sociales bueno, también Margarita González Sarabia la ex directora de la Lotería Nacional que renunció hace unas semanas para dedicarse de lleno al tema pues el acercamiento con la gente Andrés también habló el lunes del tema del aniversario de Emiliano Zapata y su compromiso por impulsar el campo en un momento determinado y también ha hablado en esta semana mucho del tema de las mujeres y de su inclusión en la vida pública y social estás dando conferencias de prensa todos los lunes todos los lunes está dando conferencias de prensa y aparte sus recorridos así es bueno, en el caso de otros aspirantes bueno, están enfocándose a su actividad como presidente municipal caso Jujutla, Juan Ángel Flores Bustamante estuvo anunciando la feria del queso y vamos a escuchar un poco de lo que dijo Tiene un clima muy rico tiene un río hermoso tiene su gente, sus calles, su iglesia, su centro su zócalo, su plaza cívica y este detalle que la caracteriza y que no es un tema de ahorita sino de muchos años en donde generaciones, tras generaciones han producido queso y que es un queso excepcional un rompope que sería envidia de todos que aquí se produce de forma artesanal el pan que también es delicioso y la verdad es que desde que llegamos a la presidencia municipal en el 2019 hemos tratado de darle el mayor de los impulsos trabajando de manera coordinada con los diferentes comités que ha habido recuerdo ese 2019 en donde prácticamente se acabó el queso en dos días y ya no tenían que vender los días siguientes hoy se están preparando porque es una fiesta una feria que crece sobre todo por su calidad por su calidez y por lo que ofrezcan nuestros paisanos de Teguizla y que hoy se suma a un estado hermano como es Oaxaca punto por punto bueno también el presidente municipal de Jutepec otro de los aspirantes de Morena a la candidatura de Morena a la gubernatura de Morelos ha tenido y ha intensificado en estas últimas semanas y meses su actividad no hay día prácticamente que no tenga alguna actividad inaugurar algún comedor comunitario al poner en marcha una obra inaugurar otra obra que ya se venía impulsando en fin mucha actividad están cerrando a tambor batiente los presidentes municipales punto por punto me da mucho gusto saludarte quiero compartirte que hemos iniciado la construcción de un parque inclusivo en nuestro municipio este espacio público estará destinado a la recreación y al esparcimiento de las personas con discapacidad física así como para contribuir a su derecho al acceso al deporte seguimos trabajando por el bienestar de todos los integrantes de nuestra comunidad pasa buena tarde me da gusto saludarte punto por punto pues prácticamente ya dimos un recorrido directo con los aspirantes de lo que será la coalición que encabezará Morena en el 2024 a la candidatura al gobierno del estado no habrá más bueno de ahí va a salir Javier el candidato si de ahí hay muchos y muchas que se van a querer apuntar pero la verdad es que no hay más no tienen oportunidad mínima no 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 mira esta esta carrera empezó hace dos o tres cuatro meses son los que arrancaron son los que están y los que salieron ahorita con alguna lona por ahí en alguna esquina pues no ya no da tiempo Javier esto es si llegas a tiempo llegas tarde pues no no llegaste simplemente en fin en temas de salud el dengue no ha cesado el director de los servicios de salud Héctor Barón recorrió esta semana colonias de Cuernavaca que fue foco pues ámbar por lo menos y no rojo si ámbar llamó la atención el problema en Cuernavaca y se le puso toda la atención anduvo Héctor Barón recorriendo colonias y allá en Cuautla el secretario de salud junto con Héctor Barón también pues hicieron un recorrido por el hospital Mauro Belauzarán se llama verdad Javier el de Cuautla que está en rehabilitación que está en remodelación y que pronto va a concluir la obra punto por punto que está ya prácticamente por terminar si vamos al 70% debo reconocer que vamos retrasados por diferentes razones este hospital debió haber terminado en diciembre del año pasado ya nos extendimos varios meses sin embargo las condiciones que se han ido dando ha sido precisamente porque hemos querido mejorarlo todavía aún más de las de la obra inicial que teníamos se fueron haciendo otras que no estaban previstas como es el caso y les quiero también pues dar esta permisa si me lo permiten le quiero llamar yo sala de espera albergue porque es una mezcla de ambos que no está contemplada en el plan original y que esta ya está terminada y me refiero a una sala de estar que está a un lado de urgencias para la gente que está afuera en estas casas de campaña improvisadas en esos tendidos que en esta temporada de lluvias pues vemos cómo están batallando ahora podrán estar ahí esto la próxima semana si así lo dispone el señor gobernador Cotón Blanco Bravo ya estará aperturando en beneficio de los familiares de los pacientes que han internado entonces detalles como estos son los que han ido deteniendo un poco la hora pero ya va en total en el 70% de avance quiere decir que durante este año sin falta no quiero comentarte de unos meses en particular porque no quiero yo quedar mal pero el compromiso que tengo con la gente de mi ciudad y del estado es que esta obra tiene que quedar concluida este año punto por punto mucho éxito a todos los que regresan a clases a nivel preparatoria y universidades públicas y privadas mucho éxito de verdad que les vaya muy bien yo lo quiero aprovechar y pues digo si no aprovecho punto por punto y no lo aprovecho de esta manera felicitar a mi nieta porque primer lugar en inglés primer lugar en aprovechamiento primer lugar en todo ah hombre pues muchas felicidades muchas felicidades y que siga así porque ahí va ahí va en fin Javier Pineda gracias Andrés gracias por su atención muy buenas noches información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto de la prensa libre 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 Gracias.